Taller de hoja latería Picatol, empresa con destacada experiencia y trayectoria en el mercado, destacando por la calidad de sus productos e instalaciones. Fabricamos e instalamos techos americanos, envalletados, termopaneles, PD4, etc. Campanas simples y de quincho, ductos, tubos, codos, casetas de calefón, gorros eólicos y todo lo concerniente al ramo. El material prepintado galvanizado zinc alum, cobre y acero hasta 1,5 espesor. Puntamos con profesionales altamente capacitados. ¡Gracias!